¿Qué pasa chavales? Normalmente os enseño las novedades, los árboles que han llegado nuevos, las cosas que aparecen por aquí. Pero llevo unos días pensando en una idea que nunca os enseño en lo viejo. Es habitual que en los viveros se queden árboles atascados, árboles que no se venden por distintos motivos, porque no gustan o porque a lo mejor el precio que yo valoro no es el mismo que valora el cliente, o a lo mejor árboles como estos que han tenido algún problema y que por eso no os sacamos a la venta. Entonces pensando, pensando, me he dicho, pues voy a hacer una nueva sección, intentar hacer un vídeo todos los meses para enseñaros esos árboles, para intentar vender esos árboles, evidentemente a un precio menor y a ver si sale la idea. Entonces vamos a empezar por esto, es una azalea, está ahora a puntito de echar la flor. Era un árbol que estaba en la web en 800 euros, pero sufrió un problema. Era un árbol mucho mayor, tenía esta altura más o menos, y se secaron algunas ramas aquí arriba en el ápico. Bueno, solución, buscar un ápice nuevo, más bajo, la conicidad no era muy buena, ni había una sustitución muy buena en esta zona, así que decidimos ir más abajo. Hemos hecho una poda para reducir el tamaño y hemos encontrado un nuevo ápice aquí, y que nos dará una buena solución para hacer la planta de nuevo. El resto, como podéis ver, está súper fuerte, está brotando muy bien. Perdón, como os decía, alguna flor que ya está a punto de salir. Y bueno, yo creo, considero que aquí ya están funcionando. Yo creo que es un buen proyecto, el tronco es potente, tiene una buena base, un buen tronco, el movimiento es bonito. Aquí tiene un trocito de shari, de la retirada que hizo esa vena que secó un par de ramas que tenía en el ápice, pero todo lo demás está perfecto para continuar con él. Y es un árbol que venderemos a mitad de precio. Si está en 800, pues lo dejaremos en 400. Evidentemente, portes incluidos por encima de 100 euros a España Fininsular, como siempre. Y bueno, creo que es una buena oportunidad. Así que vamos a ver algún otro arbolito. Tenemos aquí una ulmacia. Una ulmacia. ¿Por qué digo ulmacia? Porque no estoy seguro 100% de qué especie es. En un principio considerábamos que era una celcoba nire, pero la corteza no me cuadra bien. No estoy seguro si es una parbiflora. Me parece la hoja un poco pequeña. Para ser una... ¿Cómo se llama la hoja pequeñita? Bueno, la otra tampoco. La hoja me parece muy grande. No doy atinado justo con la especie. Es un árbol que viene de la colección de Carlos Barreiro. Carlos Barreiro, para los que no lo conozcáis, era un chico de aquí de Galicia. Fue como el pionero del bonsai aquí gallego. Junto con Luis Pillado, cuando yo empecé a ver a Dios aquí en Galicia. Hace ya unos años que nos dejó y este árbol viene de su colección. Es un árbol que puede tener, pues mira, pues él creo que falleció hace 15 años, pues igual tiene 20 y pico años. Lo teníamos en la web en 400 euros, pero también lo vamos a poner a mitad de precio, en 200 euros, con el transporte incluido. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha secado alguna ramita por aquí, esta y aquí un par de ellas, tres o cuatro ramitas que ha secado. Nos estuvimos planteando incluso acodarlo. Sabéis que, bueno, lo sol nos acoda muy bien y sacar dos árboles distintos. Aquí tenemos ramas para sustituir, ramas para rellenar y hacer dos árboles más pequeños. Creo que podría dar una buena solución para este ejemplar. Así que, vamos a por otro. Esta es otra zalea. Si no recuerdo mal, la variedad es cajo, la tengo escrita por ahí. Cuando llegó, vino en un loto, una colección entera que compré. Venía en una maceta súper finita, con muy poquita tierra. Y, como sabéis, las azaleas prefieren macetas profundas, necesitan mucha agua. Y venía bastante mal. De hecho, casi no tenía hojas, solo tenía las yemitas de flor. Entonces la trasplanté, la metí aquí, el árbol se recuperó en parte, pero se murió en parte. Esta zona de aquí, como sabéis, las azaleas son mucho más débiles en el ápice y se secó. Esas fueron las ramas que se secaron y el resto quedó vivo. Evidentemente ahora, formarla así, pues no parece la mejor idea. Además, ha hecho un pequeño shari que debe llegar hasta esta zona más o menos. Entonces, mi planteamiento es cargarme todo ese trozo, cargarme parte de esta rama y hacer un árbol mucho más pequeño, más compacto, pero con todo el nebari, el movimiento del tronco, aquí tendríamos una conicidad aceptable. Tendríamos el shari o la madera muerta hacia atrás y, bueno, sería una forma de solventar algunos de los problemas que presenta ahora el árbol. Era un árbol que en su día costaba 1.800 euros y que ahora venderemos en 400. Voy a intentar hacer las fotos y subirlas a la web para que cuando publique el vídeo ya lo podáis ver ahí. Pino Silvestris, este está perfecto, es un bunjin, un doble tronco, está brotando muy bien, no ha perdido ninguna rama ni tiene ningún problema. Está en la web en 550 euros, también lleva aquí, pues, dos o tres añitos, debe llevar. Ahora, ya pierdo la noción del tiempo. Y también lo vamos a poner en 300 euros para sacarlo porque, eso, ya lleva aquí una temporada, hay que dejar sitio cosas nuevas, tenemos el vivero con bastantes árboles, entonces, bueno, es un buen literati, bastante chulo, los dos troncos compaginan bien, los grosores son buenos, ya está, macetita, yo creo que es una buena oportunidad. Sabina Alvaro, lo que es lo mismo, Juniperus turifera, también un árbol que lleva ya aquí un tiempecito. Era un árbol mucho mayor, pero esta zona era muy recta, muy larga, muy sosa, no tenía mucha chicha, entonces hemos decidido cortarla, hemos levantado un nuevo ápice, tenemos ramas suficientes para formar, así tenemos el grosor del tronco, la buena base, la madera con los labios bien cerrados, todo el shari que llega arriba y está brotando estupendamente. No suele verse mucho como gonsai porque el follaje no es tan bueno como el de la rastrera ni como el de la sabina negra, que la de sabina negra a mí tampoco me gusta, pero bueno, este es un poquito peor. Y nada, el árbol está en la web en 450 y lo vamos a poner en 250, venga. Ya está en mazo de gonsai, lleva muchos años, se formó prácticamente de plantón, entonces es un árbol que está total y absolutamente establecido. Para los que no conozcáis la especie, esto es un loropetalum, es un árbol chino de hoja perenne, no se le cae, que da estas flores súper chulas, que son, aquí tiene más, son así fusias con pétalos muy delgaditos, y son árboles que tardan bastante en engordar, encontrar troncos de este grosor es bastante complicado. Se le ha hecho una primera formación, se ha hecho la limpieza, porque aquí tiene un shari en este frente, y aquí tiene un shari en esta espalda. Se ha hecho limpieza, falta trabajar las maderas, se ha acortado la altura, y se ha dirigido el ápice, tronco bajo, ramas de este lado, está un poco diseñado ya. Ahora tocará alambrar y podar, pero es un árbol gordote y bueno, y una especie un poco infrecuente. Fijaos como las brotaciones nuevas son de color rojizo, y como las hojas viejas son de color verde. Y la floración que, ostras, no estoy seguro, pero yo diría que florece un par de veces al año. Un buen árbol que vamos a marcar en 180 euritos. También lleva aquí, pues, tres años a lo mejor. Así que venga, a ver si lo sacamos. La gestroemia, indica, saru suberi, le llaman a los japoneses, el árbol, el mono que resbala, porque como tiene la corteza así suavecita, dicen que los monos no son capaces de subir, y le llaman así, el mono que resbala, saru suberi. Lleva aquí tres añitos, llevan dos trasplantes. Hemos hecho una poda bastante heavy para eliminar ramas gordas innecesarias y demás. El tronco es muy potente para esta especie. Estaba en la web en 400, si no me equivoco, cuando estaba en la maceta grande, ahora está en la maceta pequeñita. La vamos a marcar en 250. Esta rama debería de ser un poco más corta, porque es la que va a formar la trasera, igual por aquí, y dejar la caseta, y este será el ápice. Todavía hay que corregir todos los tocones, trabajar la madera, pero como veis está brotando súper fuerte, se desarrolla bien, y el tronco tiene muy buenas características para esta especie. Y nada, venga, unas fotos y a la web. Un kinguito, hace unos años, planteé 800 tejos, y este es de los pocos que quedan, debe de haber tres o cuatro por aquí todavía, que han ido y venido y demás. Acabo de mirar en la web para saber en qué precio estaba marcado, que son 180 euros, pero la diferencia es brutal, porque de la foto de la web a cómo está ahora, se ha desarrollado un montón. Tiene buen movimiento, estamos abriendo los sharis para crear maderas muertas, tiene ramas suficientes por todo, traseras, los jeans que empiezan a estar trabajados, la base es buena, y lo vamos a marcar en 130 euritos, que creo que es un precio estupendo para este material, porque no hay muchos, este ya está bastante avanzado, envío incluido, no se puede pedir más. Un burgueriano, este si bien es cierto que no lleva aquí mucho tiempo, es de los pocos que quedan de un lote bastante grande que compré, y bueno, pues me parece que podemos ajustarlo un poco. Creo recordar que estuvo marcado en 550 euros, después lo bajé a 450, si no me equivoco, y bueno, lo vamos a dejar en 350. Y bueno, el tronco es bastante potente, la base, aunque no es perfecta, ya empieza a abrir un buen evari, por aquí, por aquí atrás, tenemos raíces, habrá que ir corrigiendo alguna cosa posiblemente, pero bueno, creo que vale la pena, el grosor que tiene, la conicidad, hay que acabar de cerrar algunas heridas, pero bueno, es una buena base sobre la que trabajar. Y eso, 350 euros. Vamos allá. Sabina Rastrera. Me está soltando ahora los capullitos de polen. Este árbol debe llevar conmigo 8, 9, 7 años, más o menos. Se fue formando, poquito a poco, veis que las ramas se fueron llevando a su sitio, tampoco se hizo un trabajo ahí fino fino, pero lo básico está hecho. Tenemos una primera rama, el frente habría que posiblemente girarlo un poquito aquí, ven en el frente, que se ve como sube, de hecho debe de tener dos distintas, una es esta y otra es esa. La madera es buena, está chorreada, están colocadas más o menos todas las ramas en su sitio, pero bueno, es un árbol que lleva aquí mucho tiempo. Yo creo que estuvo en 6,50, después estuvo en 550 y ahora la vamos a poner en 400, 400 euros. Esta zona de aquí es muy chula también y está empezando a brotar guay. Aquí todavía hace frío, así que... y nada más, plantada ya una maceta de bolsa y poco más se puede pedir.